Sobre todo hoy que la juventud se maneja mucho por las redes sociales y se informa por títulos en redes sociales y no está dispuesta a escuchar un mensaje de varios minutos por cadena nacional. Ha sido inédito porque se ha elegido un día domingo, algo que nunca ocurre en la Argentina para sesionar en general y por otro lado que sea el presidente de la nación en el que presenta el presupuesto que siempre lo hacían los ministros de Economía habitualmente. Pero en este caso como el presidente es además economista pero fundamentalmente es más ortodoxo y más duro con la política económica que el propio ministro de Economía es que ha querido dar un mensaje político ratificando todo el rumbo económico en momentos donde hay algunas dudas sobre todo en el tipo de cambio, si se puede bajar la inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está ahí en el medio. Unos dicen al caer, otros dicen que está lejos. Bueno, se ha querido dar un mensaje político de ratificar el rumbo de todas las políticas económicas y la fundamental que es el déficit cero y intentar despejar las dudas que puede haber en la letra chica de cómo se logre ese camino de superávit hacia el futuro. Y le agregó el ingrediente de que se comprometan las provincias también a hacer lo mismo que está haciendo la nación que es bajar el gasto público para poder bajar los impuestos. La gran, digamos, esto es lo normal que se hace en cualquier país del mundo, este presupuesto que ha presentado el presidente, es revolucional en la Argentina porque hemos hecho al revés de lo que hace el mundo durante toda la vida, es decir, hemos tenido déficit fiscal en forma permanente, altísima inflación, gran endeudamiento y suba de impuestos permanentes. Bueno, esto por primera vez se hace todo el camino al contrario, bajar impuestos, bajar la inflación, bajar el endeudamiento, bajar el déficit fiscal, el gasto público, y esto no es de izquierda ni de derecha, ni del partido A ni del partido B. Esta es la regla sana económica que está en todos los manuales de economía del mundo y que si bien no todos los países del mundo la siguen, pero más o menos se acomodan en esa dirección. La Argentina estaba en la dirección totalmente opuesta de lo que hacían todos los países del mundo y por eso las crisis reiteradas, permanentes, profundas, y el gran desastre o desmadre social que tiene la Argentina con casi 50% de pobreza. Un país potencialmente rico con todo un pueblo empobrecido. 18% de inflación, 18,2 para el año que viene, un crecimiento del 5% del PBI y un dólar en 1.207 pesos. Bueno, todas estas estimaciones, como todos los presupuestos, son declaraciones, si bien tienen alguna sustentabilidad económica, pero son declamaciones, es decir, yo preveo esto, la realidad. Cuando ocurre en el mes a mes del año, puede pasar muchísimas cosas que no se cumplan. Eso pasa en todos los presupuestos y en todos los países del mundo. Pero en general es como una guía, un camino que se traza contablemente, digamos, para que los actores económicos del país sepan a qué atenerse, cuál es el objetivo del gobierno, hacia dónde va la economía. Y es trascendente más que por la ley en sí del presupuesto, que en general no se ha cumplido en la Argentina, la ley, se dicta la ley, se la aprueba, pero después no se la cumple. Es importante por el cambio, ese derrumbo que hablábamos antes, de empezar a hacer las cosas bien.